Hola, ¿cómo estamos? Hola A mí me dice la mona de los 7 años, encima la mona me encantan los negros Los negros en ese tiempo, en los tiempos de los militares, eran allanamiento y racia Nos llevaban presos todos, músicos, cantantes, así que yo también me agarré a la ventana, arriba Eso, perfecto, qué genio, mona Eso, qué genial Guau, la tiene arreglada, ahí Y acá estoy, para darle con mi corazón a toda la gente que se siente discriminada Tienen que seguir luchando porque en la vida van a encontrar el lugar realmente donde estamos todos parados Porque acá, en esta vida hay que lucharla constantemente Así que fuerza y corazón y adelante, hay que pelearla la vida, hay que pelearla